Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de supercambio, entonces, muy bien, un hermoso y precioso barito. ¿Cuánto eco de semana? Nací con problemita, compadre, ¿qué te puedo decir? El que nació tonto se va tonto, compadre. Vamos a ver qué pasa con este vídeo. Pero bueno, turistas y mirantes admiten que México es más desarrollado. Y la verdad que estamos a otro nivel, compadre. ¡Eh! Hoy se cumple una semana de que estoy viviendo en México. Cuidado que no es moco de pavó. Vamos a ver qué es moco de pavó, esa la decía mi tata a la abuela. Bueno, no pasa nada. Todos los créditos para el Compas Matrix, vamos suscribiendo a su canal en la descripción. Eliquecito, ahí vamos a ver qué sucede. Espero que sea el mequilombo. No, me tengo que olvidarte completamente de eso. No, pero... Eh, 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 Neito, Neito. Hagamos el... No, hagamos el amor iba a sonar un poco raro. No, era el amor y la paz, la paz y el amor. Eh, bueno, vamos a darle. Es que no, se lo complica la machaca. Por ejemplo, una de las cosas que me gustaría un montón que haya en Lima y que yo pienso que México está muchísimo más avanzado que nosotros. El transporte público. Yo siento que el metro de Ciudad de México es un metro muy completo que está conectado con muchos lugares de diferentes sectores porque recuerden que Ciudad de México es muy grande y hay muchos habitantes allí. Entonces, realmente permite mucho a las personas movilizarse. Tienen muchas líneas y las líneas van casi de extremo a extremo a ciudad. También tienes taxis y si no, también tienes camiones. ¡Eh! Hay una... Camión yo he tomado. Espera, 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 que esto no jodas. No es moco de pavo. Yo he tomado un camión, raza. Estaba complicado, no te voy a engañar. Me dio miedo subirme a ese camión aquí en Ecovilla. Iba un poco medio raro el camión. Iba siendo así, raza, iba siendo así el camión. Me asusté por un momento, pero llegué a mi destino. Bueno, sí, algo así. Es que me parece que me bajé antes, pero bueno. Olvete de eso, olvete de eso. Extremo a extremo a ciudad. También tienes taxis y si no, también tienes camiones. Bueno, en driver también. Hay una infinidad de opciones en las que tú te puedes movilizar. En Perú tenemos metro, pero es muy diferente. Lamentablemente en Lima tenemos un transporte muy informal. Sí tenemos un metro, pero tenemos una línea de metro. Imagínense, una ciudad como Lima, que es una ciudad grande. Bueno, por si se complicó, ¿no? Una línea de metro. Recién se están construyendo las siguientes líneas de metro que se supone que en el futuro van a ser algo así como las de México, o por lo menos eso esperamos los peruanos. Ojo, ¿eh? Otra cosa que yo siento que están muy desarrollados es, por supuesto, en el sector artístico. Hay muchísimas estrellas famosísimas de México. Y yo creo que si tú eres actor o actriz y si tú deseas desarrollarte un poco más en esos campos, por ejemplo, tienes grandes casas actorales en México o también tienes grandes productoras. Hay mucho espacio para también diseñadores independientes. Yo siento que también se respira un poco más de moda que en Lima. En Lima, si bien es cierto, sí tenemos esa industria, pero no la tenemos tan desarrollada ni tan grande. Otra cosa que me parece muy importante mencionar es el tema de las autopistas. Siempre he pensado que México ha sido una ciudad muchísimo más pensada en el tema de las autopistas. Las autopistas son más grandes, más anchas, más largas. Tienen un mejor plan de urbanización, cosa que en Lima no es tanto así. Yo creo que... Y, bro, esto te lo cuento como dato curioso. En Argentina también las autopistas están chetadas de pelotas. Eso también hay que decirlo. Y, por cierto, yo te voy a ser sincero, pero yo como extranjero viéndolo de afuera, viviendo aquí por un año en el 2022, volviéndome a vivir aquí a México en el 2020, bueno, finales de 2023, yo a México lo veo como un país con muchas oportunidades. Yo siento que aquí puedes lograr lo que deseas o tus sueños. Puedes lograrlo, sí, pero obviamente va a ser difícil como todo el mundo. Es verdad que quizá tengas más oportunidades, sí es cierto, pero como todo, si no te esfuerzas, aunque tengas el sueño más fácil, no lo vas a lograr, ¿me entiendes? Pero es un país de muchas oportunidades, perro. Muchos, por ejemplo, como te decía, a mí un compa mexicano me enseñó un oficio, ¿me entiendes? Yo acá aprendí algo nuevo. Me enseñó a poner equipo de seguridad, cámaras, cercos eléctricos, pluma de fraccionamiento. Pero puedes aprender muchas cosas, porque acá la regla, bueno, si te hacés varios amigos aquí en México, te enseñan muchas cosas buenas que puedes aprender para, en mi caso, para poder tener un trabajo. Y eso está muy gol, perro. Yo no me dedico a eso, pero sé hacerlo, ¿me entiendes? Aprendí ese jale, aprendí a hacer muchas cosas, boludo. Es un país de muchas oportunidades. Tienes que saber aprender, saber escuchar, saber ver la situación. Bueno, ¿cómo ando? Me siento, yo me siento otro, raza, me siento otro. Creo que nunca se pensó que Lima iba a llegar a ser una ciudad tan grande. Entonces, hay muchos sectores de la capital donde las pistas son súper angostas, súper chiquitas, a pesar de que son avenidas. Y bueno, entonces, hablando de diferencias, seguramente has visto alguna diferencia entre ambos países, quizás algo mínimo o algo que de verdad se note. Sí, sí, bueno, somos muy parecidos, pero también como país hay muchas diferencias. Bueno, lo que he notado, tanto en México como Ciudad de México, México es un país mucho más descentralizado que Perú, tiene mejor desarrollo en sus provincias que Perú, que todo se descentraliza en Lima. En Ciudad de México se ve como que mucho más desarrollado. Ya en Puebla, lo primero que hicimos fue conocer un lugar llamado Angelópolis, algo así como una zona comercial donde también hay cuatro universidades. Yo me sentía que estaba en una ciudad de los Estados Unidos de América. Fue prácticamente lo primero que vi de esta ciudad. Ya que llegamos por la noche al día anterior. Y pues, en mi primera impresión, me quedé asombrado de la modernidad de esta ciudad. ¡Eh, cierto! ¡Eh, eh, espera, espera! A mí me han dicho, raza, fuera de broma, y me gustaría ir a visitar a Puebla. Me dijeron que es hermoso de pelota Puebla, perro. ¿Quisiera ir a visitarlo? Sí, algún día iremos, razas. Primeramente, Dios, en mi caso, cada uno cree en lo que quiere. Algún día, raza, algún día quisiera ir. Me dijeron que es hermoso, perro, y que es otro nivel, eh. Fuera broma. ¿Cuáles son las razones por las cuales decidiste emigrar del Perú? Eh, pues yo tenía como que muchas razones, pero una de ellas era, por ejemplo, buscar más oportunidades en lo que es en el tema del estudio. Sentía que en el país en el que viajé, que en este caso, pues fue en México, eh, había mucho más facilidad en estar en universidades más prestigiosas allá que acá en Perú. Y, pues también la experiencia de poder estar en otro país, sentirme, pues, aprender nuevas culturas, eh, conocí gente nueva. A la misma vez, también, pues, me ayudó mucho a, digamos, a madurar como persona. Y también por el motivo de extrañar a mi familia, pues, yo tengo familia en México. Soy mitad mexicana, peruana. Y, pues, mi papá estaba ahí. Mi papá es mexicano, neto, y, pues, por él también fue una de las razones en que decidí emigrar para allá. Ya, ya me parecía que hay, es que estaba muy sospechoso. Tenía el acento muy chetado, raza. Dije, a la verga, ¿cuánto años estás viviendo acá? O sea, a ver, a ver, a ver, vos la ves acá y parece de 21 años, 22 años. Dije, ¿cuánto, qué edad estás viniendo acá para que el acento le salga tan bien? Dije, no, boludo, ya me parecía, es que le salía muy bien el acento, amigo. Le salía a toda madre. Dije, bueno, capaz que está viviendo acá desde los 8 años, no sé qué decirte, boludo. Pero le salía muy bien el acento, eh. Me parecía sospechoso. Dije, le sale muy bien el acento. Claro, porque tiene padres mexicanos. Esto se dice que sabe todo el mío. ¡Papu! ¿Qué hora es? Las 11 y 20 de la noche. Son las 11 y 20 de la mañana. Bueno, no se puede toda la vida. Raza, se me cuidan, se me portan bien y siempre por el camino del... Te estoy vigilando. Te lo tengo dicho desde hace una... Bueno, desde hace una, no, hace 3, 4 meses. Bueno, 3. Bueno, o algo así. Te estoy vigilando. Ya te lo dije. No es que te estoy vigilando por algo en especial. Es para vigilarte que no hagas lío, compadre. Que te portes correctamente, coño. Te vigilo. Recordá que te tengo cerca, eh. Bueno, o algo así. No, porque si vivís en la otra punta de la ciudad es como que no te tengo tan cerca. Pero bueno, por ejemplo, si soy de Coahuila te vigilo muy de cerca. O sea, me voy a retirar. Se me cuidan. No hagan lío, eh. Que ya les dije que los vigilo. O sea, las suscriptores se lo pasan por los huevos, las de los vigilo. Sí, nadie me hace caso, coño. Cuídense. O sea, las suscriptores se lo pasan por los huevos, las de 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 los huevos, las